mis amigas y amigos muy buen día a todos hoy no salimos de lo regular a lo que estamos acostumbrados hoy andamos en marshall's tengo días que no hago un vídeo de aquí de marshall's a la pura entrada aquí se mira que está lleno de mercancía vamos hacia las bolsas ok y ya ven que siempre venimos como quien dice con un propósito y en las bolsas 17 dólares por ésta es un cinto sting marín vean tiene dos este es lxl esta se me vendieron bastante la vez pasada lo dice 20 dólares por ésta aquí está esta otra que viene con un tarjetero y una cartera esta es de o está rebajada en 22 dólares antes eran 25 porque le falta una pieza vean estas de la marca patricia nash esta es de 35 dólares trae su tarjetero así y trae este rollito vean tienen este en este color en este color en diferentes colores muy preciosos aquí está esta de american leather creo que este es para poner joyitas vean ya lo abrí y si es esto de repente nos llegan a la ross pero de la marca speed madden este es de 25 dólares los tienen creo en diferentes colores con un cremita creo que es la misma cosa lo tienen en un color mojo diría yo o más bien digo yo en un azul esto es de ankline por 30 dólares trae el pouch trae como un llaverito y un monedero oh una michael kors esto es de 25 dólares y el tamaño esta me la voy a llevar de seguro tengo algunas otras en la casa así que si están interesadas pregúntenme esta es chica mediana así que va para el carrito y cuánta cosa bella a donde quiera que le doy a la cámara está lleno cosas hermosas aquí esto lo estimare este es así y usb para sus audífonos está diferente y un tarjetero esto es de 20 dólares ya que andamos aquí hay que mirar esto de una vez que bonito este de betsy johnson es un gente pero alguien lo sacó ya de 17 dólares es como una cadenita vean aquí están estos aretes 13 dólares por ellos y la marca ese en sí tienen mucha cosa preciosa no puedo acomodar eso una pulsarita de solamente 35 dólares dice que sterling silver así que no se les va a manchar 17 dólares por esta no me digan que alguien se llevó un arete de michael korsai para los que quieran un arete nada más ahí está antí que no hay este trae un set de guantes y luego trae su carterita ni una jet band de 20 dólares tienen un poquito de todo revuelto aquí tienes otro ticket en web también por 40 dólares imagino que este es el mismo precio sigamos adelante hay bastante juego en estas mesas estos les encantan a mis niños son led light y súper baratas que están aquí 20 dólares por estas las tienen rosadito tienen de diferentes colores cada una es de tamaño diferente esto es de 99.8 pies esto es de 16.4 pies 16 pies por 13 dólares y luego todos los accesorios para poder usar su teléfono al tiempo de que van manejando 8 dólares por este están súper baratos y trabajan muy pero muy bien este es de 13 dólares y aquí está este otro creo que este va a ser más baratito 6 dólares por este vean esto se mira súper relajante es un foot spa y este es de 25 dólares parece que allá tienen otra marca vean este es brookstone y hace burbujitas también igual para relajar sus pies después de un largo día 30 dólares por el vean pues ya andando aquí vamos a mirar un poquito de zapatos que casi nunca tenemos esta sección aquí en la marshall vean estas cosas tan bellas son unos huarachitos yes de 30 dólares qué preciosos taconcitos estos son Nicole Miller y el precio de ellos es de 25 dólares aquí veo también unas chanclitas yes todas plásticas de 17 dólares en negro vean estas botitas están preciosas parece que son ah no son huarachitos pensé que eran estas que estaban aquí son de la marca Blowfish vean qué bellezas 30 dólares es lo que están pidiendo por ellos hay tantas cosas preciosas la verdad 25 dólares por estos les digo que cada estos son Dr. Scholl's así que van a estar muy cómodos cada tienda tiene los suyos estos son adidas son así de 40 dólares y estos parece que son en talla 7 aquí están otras botitas o tenis botita de 40 dólares y estos son Mark Fisher me encanta que aquí a la orilla siempre ponen los de mejor marca estos son unos wedges de Calvin ven qué bonitos de 35 dólares están preciosos parece que en todos los tamaños y luego aquí en este lado están los quies huarachitos todos plásticos 20 dólares es lo que están pidiendo igual en todos los tamaños vamos a entrar aquí ya traigo mi carrito listo para llenarlo aquí en esta tienda si miro bastante adidas vean aquí están estos nos han estado llevando muy poquito a la hora 50 dólares y luego aquí veo otros Calvin estos son huarachitos así estos son de 25 dólares igual aquí tienen los mismos huarachitos pero en blanco así que los tienen en diferente color 25 dólares chanclitas de la marca Champion para niña en tamaño 1 de 17 dólares marca Puma igual 12 dólares también son tamaños de niño y vean estas que preciosas 11 dólares solamente las dos son tamaño 1 chanclita de Puma para mujer por 13 dólares y al parecer las tienen en todos los tamaños vean nada más igual 13 dólares por estas y aquí tienen más en la parte de arriba enseguida aquí están estas Pumas así son de la parte de abajo estas son de 17 dólares también las tienen en varios tamaños y luego aquí tienen el Puma como en un Rose Gold imagino que debe ser el mismo precio caminando hacia las bolsas pero vean les quiero enseñar estos cepillos que son maravillosos para desenredar el cabello especialmente cuando está mojado 5 dólares por estos y los tienen en diferentes colores en el otro día les enseñé estos en la Rose y aquí tienen también bastantes así que hay que mirar un poquito de los que tienen aquí 25 dólares por este que todavía sigo que no me acuerdo quién fue la que me cargó uno de estos un cepillo eléctrico por 25 dólares luego está este Sugar Booth de 25 dólares estos de esta marca me preguntan mucho por estos 60 dólares por esta es de una pulgada de ancha y la tienen por 60 dólares también así lo mismo una pulgada y esta me imagino que debe ser el mismo precio aquí tienen también estas 60 dólares mis amigas igual una pulgada de ancho aquí está esta una pulgada igual de 60 dólares tienen la aspiradora también ay Dios mío la aspiradora la secadora también yo menciono aspiradora para el cabello esta es de 60 dólares las cosas que les digo aquí 35 dólares por esta preciosa y luego aquí están las enchinadoras Hot Tools Professional ¿dónde estás precio? 25 dólares es lo que están pidiendo por ella y seguimos adelante vean esto para relajarse también Neck and Shoulder Heating Pad esto se calienta 27 dólares es el precio de él vean este también perfecto a mí me encantan todas este tipo de cosas 40 dólares por estos vean vibra y al mismo tiempo le da un masaje calienta tiene como peso así que si está pesadito les digo con las cosas que estamos sacando ni para que ocupo a un marido ya con esto la cobija que nos calienta ya con eso la hicimos a ver vean este es para el cuello también vibra calienta ándale ándale este es para él qué 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 $50 $50 de la marca Jessica Simpson vamos a la sección de calcetines y veo que hay bastante náutica aquí $6 por estos vean igual me imagino $7 por estos bastante náutica y luego para todos los que les gustan de caricaturas aquí antes están estos de los looney tunes los scooby doo cuánto cuestan $5 por estos spongebob igual $5 scooby doo igual el mismo precio y tienen todos estos y por fin llegamos a donde veníamos las bolsas a ver bellezas en guindo vean nada más esta es de $20 es así nada más es como de tiene cierra en el centro es nada más así como de telita pero está preciosa tienen esta para viajar en guindo también de $40 a ver quiero sacarla para poderla ver bien alrededor es una bolsa hermosísima me encanta el color y luego aquí está esta $20 y a ver la parte de abajo creo que está un poquito diferente vean es plástica está muy bella vamos timaren $25 tienen bastante timaren diferente aquí vean aquí está esta otra timaren también pequeña comparada a mi mano vean $20 es lo que están pidiendo por ella y más timaren como de charol con su mascadita por $25 esta es timaren también $30 y que es esta de aquí de atrás esta es una coach en rosadito $150 me encanta que tiene las cadenitas ahí y que no se las va a maltratar otra timaren les digo hay bastante $35 por esta es una tote grande aquí está otra coach y una incline vamos a mirar esta primero $30 con cierre en el centro y luego aquí está esta con un color chocolate con su cadena de $150 igual esta $130 vean es una micro course tote grande con cierre en el centro vean aquí tienen otra coach de $150 es una tote bastante grande y luego tienen la pequeña en la parte trasera y creo que la pequeña también es de o medianita es de $150 igual así decir que hay mucha mucha bolsa no lo hay pero si hay alguna que otra que buena marca $150 por esta Kate Spade por solamente $100 otra otra $150 $150 que es esta esta es una Steve Madden vean que bella miren que bonita me encantan las cadenas que tiene alrededor $35 es lo que están pidiendo por ella quiero ver dentro a ver si trae algo incluido también trae el pouch que traen usualmente las Steve Madden pues el propósito de haber venido a las bolsas es que andaba buscando una Calvin que me pidieron pero no la encuentro no encuentro ninguna Calvin vean aquí unas carteritas no hay mucha que digamos pero hay veces que si se encuentra uno cosas bellas aquí $13 por estas Steve Madden vean este Mickey Mouse por $13 es una carterita nada más un monedito a lo mejor a alguien le gusta esto creo que tengo una clientecita una Jessica Simpson de $10 otra de Mickey Mouse por $15 voy a mandar fotos porque creo que a alguien le van a encantar y aquí está un tarjetero Juicy de solamente $8 con esto rojo esto es una Spinnaren de $15 tiene un cierre aquí y para meter sus tarjetas aquí vean estas Carl Langerfell están un poquito diferentes $50 es lo que están pidiendo por esta tiene sombrecito grande ahí de este lado están las coach en negro $150 dólares preciosa esta esa bolsa me encanta creo que me llama más la atención lo negro con lo dorado luego aquí está esta no tiene las cadenitas son de las chiquitas que se vendieron muchísimo hace unos días de $100 es así y vean les tengo que enseñar una Tommy aunque sea $30 por esta como de lonita tiene sus correas súper amplias y está preciosa la única Tommy que he encontrado en este viaje una Kate Spade aquí en la parte trasera pero la verdad mis amigas nunca me piden Kate Spade ustedes creo que no es una marca que se conoce en México aún o que usen mucho en México $80 a lo que están pidiendo por esta está preciosa y si hay una Calvin vean pensé que no había $50 creo que voy a preguntarle a mi clientecita a ver si le gusta esta es grandecita $50 pero me encantan los colores que tiene y el tarjetero más bien el monedero está bella bueno mis amigas creo que aquí les dejo este video quiero saben que voy a grabar otro voy a grabar otro de ahí así que nos miremos en el siguiente video de las cosas de casa le voy a dar vuelta a la tienda bueno adiós los quiero